8 y 48. ¿Qué haces Diego? Bienvenido antes que nada. Muchas gracias. ¿Qué hora sería si le ponemos el uso horario real de la Argentina? Serían las 7.48 y ya estaríamos disfrutando un sol maravilloso. Sí, nos faltarían dos horas y pico de programa imposible. Está bien, pensaríamos muy tarde. Esto tiene que ver con que el año pasado ya, me parece, fue... Sí, Julio Cobos presentó un proyecto donde dice, mira, la Argentina está con un uso horario que no es el real. Entonces, ¿por qué no vamos al uso horario real que sería? Nosotros tenemos UTC menos 3, sería menos 4. El año pasado pasó sin pena ni gloria, vería que el Congreso prácticamente no trabajó, con lo cual lo vuelve a presentar ahora. ¿Qué es el uso horario? El uso horario es una convención política para saber qué hora es. Durante mucho tiempo no había un horario común en todos los países, entonces salía un tren, ponele, de Suiza, y llegaba a Francia y nadie sabía a qué hora llegaba. Entonces, hacia fines del siglo XIX y comienzos del XX, se pusieron de acuerdo en dividir el mundo en 24 gajos, como si fuera una mandarina, cada uno corresponde a un meridiano y a un uso horario. Son 24 horas. Son 24 horas. Y eso funcionó fenómeno, y los países se fueron plegando a esta convención internacional, Argentina se plegó en 1920, y se plegaron más o menos bien en el uso horario que les correspondía geográficamente. ¿Qué quiere decir eso? El uso horario que te corresponde para que al mediodía el sol esté ahí arriba. Esa es la definición de mediodía. Pero después se fueron corriendo. A las 12 yo te voy a detener el sol. A las 12 el sol tiene esta raíz ahí arriba. Exactamente. Exactamente. Pero después se fueron corriendo. No es un meteorólogo. Métete cuando quieras. Por favor. Diego es especialista, además de ser biólogo, en cronobiología. Pero no en meteorología, así que muy bienvenido. Pero después se fueron corriendo los países. Por cuestiones políticas. Por ejemplo, China, que es un país enorme, tiene un solo uso horario. Y no tiene ningún sentido. Es imposible. Tiene ningún sentido. La Unión Soviética en algún momento tenía un solo uso horario. Algunos países se corrieron para no tener el mismo uso horario del vecino, porque no querían. Algunos se corrieron media hora. Argentina, después de establecer ese primer uso horario, que era el que corresponde, que es el menos 4. ¿Qué quiere decir menos 4? Cuatro horas al oeste del meridiano cero, que es el meridiano de Greenwich. Es el que nos corresponde para casi todo el territorio. Después, por la moda que se dio a mediados del siglo XX, Argentina empezó a alternar entre horarios de verano y de invierno. O sea, pasábamos de menos 4 a menos 3. Que hoy todavía muchos países lo hacen. Muchos países lo hacen. Y está muy discutido. Y los países están dando marcha atrás, sobre todo en Europa, con esto. ¿Por qué? Pues se pensaba, y si yo voy alternando, aprovecho mejor la energía. En invierno tengo más luz a la tarde, entonces se prende menos la luz o lo que fuera. Y después Argentina dejó de alternar entre menos 4 y menos 3, pero se quedó mal. Se quedó en menos 3. ¿Vos te acordás cuando fue eso? Te pregunto porque yo no recuerdo bien la... Pero se habló mucho que fue una decisión que, presionada incluso por las empresas de energía eléctrica, porque si vos hacías cambio a horario de verano, consumías mucho menos energía. Porque casi todo el horario de trabajo caía con luz de día. Que es lo que nosotros queremos, efectivamente, que haya mucha más luz durante el día. Eso, la última vez fue hace relativamente poco tiempo, hace unos 20 años. Claro, bueno, con las privatizaciones. Sí, efectivamente. Porque se dijo mucho, esto es parte de la negociación con las privatizaciones, porque las empresas decían, no me cambies el horario, porque entonces yo tengo menos consumo de energía eléctrica. El origen de los cambios de horario fue ahorro energético. Exacto. Hoy no corre eso, porque por eso los países están dando marcha atrás. Lo que vos te ahorrás por tener un poco más de luz a la tarde, lo gastás un poco más por tener menos luz a la mañana. Claro, ¿qué problemas traería atrasar el horario una hora, pasar de menos 3 a menos 4? Hay un problema social, un problema personal. La gente no quiere tener menos luz a la tardecita. Y yo lo entiendo perfectamente. ¿Quién quiere que oscurezca más temprano? Pero biológicamente, la luz que garpa, la luz que le da de comer al cuerpo, la nafta del cuerpo es la luz de la mañana, la que te sincroniza. Si podemos aprovechar esa luz, biológicamente vamos a estar mucho mejor. Es cierto, y hay que ver cómo se resuelve, que tenés un poquito menos de luz a la tarde, sobre todo en invierno. Pero, de nuevo, desde el punto de vista cronobiológico que nosotros estudiamos, queremos esa luz de la mañana. Y, ojo, estamos hablando ahora desde Buenos Aires. Las provincias que estén más hacia el oeste lo sufren mucho más. Mendoza debería ser menos 5, en realidad. Geográficamente es menos 5. Argentina podría tener argumentos para tener dos usos horarios, pero económicamente eso es inviable. Por lo tanto, el uso horario de mejor corresponde a nuestro país, es el menos 4. O sea, una hora menos que el que tenemos ahora. Ahora, había en el proyecto dos fundamentos. Uno era el ahorro energético y después el aprendizaje de los chicos. ¿Qué se ve desde la cronobiología en la mejora de la productividad de un chico o de una persona en general? Muchísimo. El horario, primero el horario de inicio de las clases de la secundaria es muy temprano. En Argentina es a las 7 y 20, 7 y media de la mañana. Y durante unos cuantos meses al año van al colegio de noche. Van al colegio de noche y la primera hora del colegio incluso es de noche. Con lo cual, si vos tenés más luz por la mañana, los chicos se despiertan, al toque ya ven luz y la primera hora tiene luz. Y eso tiene una incidencia enorme sobre el desempeño. Hay otra cuestión que es que nosotros también quisiéramos que empezara un poquitito más tarde la escuela secundaria. Una media hora más tarde, no más que eso. Porque los chicos naturalmente necesitan este extra de sueño a la mañana que en este momento no lo están teniendo. Es que tenés que levantarte para ir al colegio a las 7 y media de la mañana. Estar entrando al colegio a las 7 y media de la mañana. Quiere decir que te levantaste por lo menos a las 6 en la mayoría de los casos. Es muy temprano y nosotros tenemos un reloj biológico que no es igual en todas las personas. En los adolescentes es más búho, es más tardío. Por eso les resulta más natural hacer las cosas tarde a la noche. Hay mucha cultura. Es lógico, porque si uno mira el planisferio o la parte de América del Sur, ve que Paraguay, Bolivia y el oeste de Brasil tienen un horario menos 4 y Argentina a la misma longitud tiene un horario menos 3. No tiene sentido. De hecho, estamos más o menos como en la punta de Brasil. Estamos en el océano Atlántico. Brasil tiene menos 3. No, y una parte menos 3. Brasil tiene menos 3 que es el que le corresponde. Una parte menos 4. Y ahora el cambio lo hace Chile también. El cambio lo hace Chile, Chile está alternando verano e invierno y hay mucha discusión también. Nosotros estaríamos teniendo el mismo horario que tiene Brasil. Río de Janeiro. En este momento en Río y San Pablo. Y si seguimos así nos vamos cada vez más. Había un periodista que decía que estábamos aforados porque estábamos en las Islas Azores, más o menos. Más o menos. Es como para el cuerpo nuestro. Es mejor la luz diurna más temprano. Sí. Pero si vos atrasas a menos 4, a las 5 de la tarde en invierno, de noche. Sí, efectivamente. Que para el cuerpo no es tan grave. Porque te va preparando para la noche. Pero efectivamente hay que solucionar cuestiones sociales. Primero que no te guste. Que no te guste que a la tardecita no haya luz. Lo otro es cuestiones de seguridad. Por supuesto. Si vos tenés menos luz a la tardecita hay que pensar cómo eso se cubre desde más iluminación en la vía pública. Otros horarios para ciertas actividades. No es sencillo el tema. Pero las evidencias son tan fuertes en función de estar bien localizados geográficamente que creo que nos obliga a pensar soluciones para ese extremo que es la palta de luz a la tarde. Y está casi claro que el ahorro energético no es tan importante. En este momento no. Cuando comenzó la alternancia verano-invierno había mucho ahorro. El que propuso esto fue Benjamín Franklin. Cuando viajó a París hace muchos años obviamente y vio que París alternaba horarios dijo esto lo necesitamos en Estados Unidos. Pero en Europa están, por ejemplo, ahora empezó Alemania ya el cambio de horario. Sí, pero con mucha discusión. Con mucha discusión. España tiene hasta una oficina del tiempo. Hay una oficina del tiempo en Barcelona. Es una opinión municipal que obviamente se opone al cambio de horario de verano-invierno porque ha quedado de modella. Ya no es necesario hacerlo y nos conviene tener un único uso horario. De hecho, en todos los países que hacen cambio de verano-invierno, la semana siguiente al cambio hay más hospitalizaciones y hay más accidentes de tránsito. Es que te da como un jet lag del tiempo, es una cosa rara. Una hora parece nada, pero es bastante. Claro que sí. Puede ser que me tenga en la memoria hace como unos 20 años que San Luis era la única provincia que tenía otro uso horario respecto al resto de las provincias. San Luis estaba en el uso horario correcto, duró poco. A ver, no tiene sentido. No tiene sentido para un país federal que es ancho, pero no tan ancho, tener más de un uso horario. Entonces, por lo menos estemos en el mejor para todos y el mejor para todos es menos cuatro. ¿Qué? Son 15 grados, ¿no? Cada hora. Son 15 grados cada hora, efectivamente. Media hora creo que corrió Venezuela. Venezuela corrió media hora. Una cosa rarísima. Yo entiendo que es una cuestión política para diferenciarse de Colombia en su momento. Sí, media hora corrió. Pero bueno, es así, vos ves el uso horario, de pronto se corre un cachito y vuelve. ¿Y qué hacés con nuestro hábito, por ejemplo, de... Porque uno ve que en muchos países se cena mucho más temprano en la Argentina. Sí. ¿Qué hacés si vas a menos cuatro? ¿Por qué? Claro. A ver, hay una ventaja. Terminás cenando realmente muy tarde. Hay una ventaja que es que a nosotros no nos gusta cenar con luz. Entonces, en verano cenamos cada vez más tarde. Vas al oeste, vas a Bariloche y la gente cena a las 11 de la noche. Bueno, esta ventaja es que va a oscurecer un poco más temprano. Y acá hay mucha educación que hacer. La Argentina es un país muy noctámbulo, muy tardío, con malos hábitos de sueño. Dormimos menos horas de las horas que se recomiendan por noche, entre otras cosas porque hacemos todo muy tarde. Pero no empezamos más tarde. Empezamos a trabajar o la escuela es a la misma hora en cualquier lugar del mundo. Se trabaja cada vez más. Sí, además se trabaja muchísimo. Cada vez son más extendidas las horas de trabajo. Y menos las de sueño. Entonces, acá hay una campaña que tenemos que hacer de hacer todo un poquito más temprano, que el prime time sea un poquitito más temprano, separar el horario de la cena del horario de sueño. Ahora, así como tenemos una campaña de si bebiste no conduzcas, tendríamos que tener una campaña de si no dormiste bien no conduzcas, porque es la fuente de la mayor cantidad de accidentes de tránsito nocturno, la falta de sueño. Y porque hablaste de ese cambio, eso tiene que ver con el cambio que vos decís de uso horario, que en la semana aparecen más accidentes de tránsito. ¿Se explica por qué? ¿Cómo es la explicación? Porque vos estás forzando a tu reloj biológico a un cambio inmediato. Hoy para mañana cambia una hora. Y le cuesta por más que sea una hora. Es como si volaras, es como si fuera un jet lag. Por supuesto, no son las 5 o 6 horas que si viajas a Europa, pero esa hora también la siente el cuerpo. Con lo cual, el cuerpo tarda en adaptarse, tarda pocos días. Pero esos pocos días, los relojes internos que tenemos están desincronizados entre sí. Eso hace que estés más predispuesta a enfermedades. Por eso los trabajos con horarios rotativos son los peores que tienen que pasar. La gente se retira más temprano, tiene problemas de salud. La Organización Mundial de la Salud puso a los trabajos de turnos rotativos como un riesgo para el cáncer, nada menos. Porque efectivamente nuestros relojes no se adaptan tanto como el trabajo lo exige. Ahí es como si estuvieras viajando todos los días. Exactamente. Con jet lag permanente. Es necesario porque hay empresas que no pueden dejar de trabajar de noche, o el personal de salud, o el de seguridad, tiene que hacer guardias. Pero podemos optimizarlo. Pero es más saludable, la última, trabajar de noche siempre o de día siempre que los horarios rotativos. Si pudieras adaptarte a ser un bicho nocturno, sí. Si vos trabajás de noche, vas a tu casa y dormís un mínimo de siete horas, sería ideal. La gente no hace eso. La gente duerme una siesta y trata de estar con su familia, trata de hacer vida normal. Y ahí no funciona. No sé si los argentinos o los seres humanos en general, somos más noctámbulos que diurnos. Por lo menos acá somos más noctámbulos. Los argentinos es una cuestión muy cultural, posiblemente heredada de España. En España también se cena muy tarde por la noche. Pero en el resto del mundo, eso cuando vos ves en la serie, si no podés creer que están cenando a las seis de la tarde en Estados Unidos o en el norte de Europa, y es un poco más lógico biológicamente. Está bien, no seamos tan extremos de correr tantas horas. Pero no estaría mal, no estaría mal. Además, para nosotros la cena es un momento de ancla social, donde se junta la familia, comes más pesado, por otro lado. Y al toque, si estás cenando a las nueve y media, diez de la noche, mandás a los chicos a dormir. Y eso no está bien biológicamente. Claro, que tampoco está bueno. Vos hablaste de la lógica biológica. ¿Qué sería una lógica biológica ideal? Dormir un mínimo de siete horas nocturnas para los adultos, un mínimo de ocho para adolescentes. La mala noticia es que estamos por debajo de eso en Argentina. No mucho, pero por debajo al fin. Dormir en oscuridad, porque somos seres diurnos. Exponerte mucho a la luz durante el día. Hacer ejercicio durante el día, por supuesto. Y comer concentrado en las horas de luz. Ahora está muy de moda esto de lo que se llama un intermitente. No hay tanta evidencia de lo que se está pregonando. Pero al ser bichos que evolucionamos durante el día, nuestro cuerpo está preparado para ingerir alimentos durante el día, gastar energías durante el día y reponerte a la noche. Eso sería la lógica crono-biológica. Responder a nuestro reloj biológico es un pedacito de cerebro que te dice qué hora es. La sociedad 24-7 un poco pasa por arriba de esto. Y no me importa. A ver, si no duermo hoy, no importa. Duermo una silla, esto duermo hace el fin de semana. Y el reloj no funciona de esa manera. El reloj necesita ese parate nocturno para poder estar bien sano al día siguiente. Ahora, si está tan comprobado, bueno, no se falte, en realidad, si lo ves en el mapa, que Argentina debería estar en menos 4, ¿por qué estamos en menos 3? Somos muy costumbristas, cuesta mucho esto. Y este argumento, que es un argumento válido de me estás robando horas de luz a la tardecita, sí, es cierto, es cierto y cuesta pensarlo de esa manera. Y acá tenemos que explicarlo y discutirlo, discutir una evidencia. Pero te doy un programa de luz a la mañana. Exactamente, que es lo que más funciona biológicamente. Por lo tanto... O sea, para el cuerpo la luz diurna es mejor que la luz vespertina. Sí, sí, sin duda, para ponerte en hora y para darte una alerta, la luz también tiene un efecto sobre el estado de ánimo. Esa luz de la mañana te pone de mejor humor. Y sí, es mejor venir. Nosotros cuando venimos, nosotros despertamos muy temprano, 3 y media de la mañana. Sí. Pero en verano entramos acá a las 5 de la mañana del día. Y ya hay luz. Ya hay luz y estás mucho mejor. Es otra onda. ¿Sabes qué? Queremos investigar a los periodistas de la primera mañana. Son nuestra población en estudio. Es insalubre. Es insalubre. No, es insalubre, en serio. No, me imagino, me imagino. Porque además después tienen otro trabajo, seguro. Sí, después de la mañana. No es que descansan. Y además no te podés acostar temprano. No. El cuerpo no te da para acostarte temprano. Ni el cuerpo ni la sociedad. La sociedad te exige que estés despierto a la noche porque te perdés cosas. Te perdés, por ejemplo, estar con la familia, que es muy importante. Sí. Te iba a decir que entonces biológicamente y económicamente vendría mejor pasar al uso horario menos 4 y la única contra que tendríamos sería acortar la tarde. Sí, no es una contra menor, pero me parece que podemos discutirlo racionalmente y llegar a un acuerdo para todas las provincias del país. No sé si es sentido. Sí, yo no sé en términos económicos. Me cuesta creer si se puede hacer un cálculo de qué es mejor para la Argentina. Sí, hay un cálculo hecho. ¿O entonces sería un argumento todavía mayor para el cambio de horario? Hay una investigadora que es la doctora Andrea Patini de la Universidad de Cuyo, obviamente de Mendoza, donde están tan preocupados con esto, que hizo esos cálculos. Por ejemplo, lo hizo en hospitales. Y un hospital ahorraría energía si se hiciera el cambio a menos 4. Porque durante el día utilizaría mucho menos luz, utilizaría menos aire acondicionado en verano y así sucesivamente. Así que está hecho ese cálculo para Argentina y está hecho para muchos países del mundo. El asunto es esto, discutir racionalmente y ojalá, no sé qué pasará con este proyecto de ley presentadora. El año pasado se presentó y nada. No llegó, no llegó. También se discutió en la legislatura de la provincia de Mendoza y tampoco avanzó porque lo que entiendo yo es que no se querían cortar solos. No querían decir, nosotros no corremos. Yo no sé cómo es el tema a nivel leyes federales. Evidentemente, si San Luis en su momento lo hizo, es patrimonio de cada distrito. Entonces, fijar el uso horario, si estás avalado por los científicos. Se puede hacer, pero también hay una ley de obra oficial, una ley de obra nacional, la obra en todo el territorio argentino. Después sí, las provincias pueden jugarse solas y correrse un poquito, pero no tendría sentido ni social ni económico hacer dos usos horarios en Argentina. Claro, yo estoy viendo los mapas, no sé si lo podemos poner en pantalla el mapa de usos horarios. Claro, Argentina claramente es menos 4. No hay mucha discusión. Pero por una cuestión... El meridiano, el meridiano que te cae, los 15 grados de ese meridiano, te cae la mitad de la Argentina. En realidad tiene dos usos horarios en la Argentina. Sí, y fíjate los números. Acá están puestos los usos horarios y los números, que son realmente absurdos para algunos países, lo que decíamos de China o Argentina, si al estar en menos 3, la punta argentina sería menos 5, la punta de Mendoza, con lo cual menos 4 es un buen promedio. Ah, bueno, Rusia, ahí estamos viendo que tiene también... Pero tiene más sentido. Sí, tiene más sentido. Tiene más 11, más 10, más 9. Eso sería una lógica, pero bueno, ahí vos dijiste que económicamente también... Chile tiene otro horario. Chile cambia el horario también. Chile cambia el horario. Chile estaba muy mal, Chile estaba en menos 3, efectivamente, que estaba igual que nosotros, pero mucho peor, y Ardo alterna entre menos 4 y menos 3, y debiera ser menos 5. Y hay investigadores también haciendo lo mismo de nosotros, que tratando de hacer lobby para... O sea, que la Argentina debería ser menos 4, y Chile menos 5. Y una puntita de Mendoza, con lo cual Chile menos 5. Sí, sí. Sí, estaríamos mucho mejor. Está bueno dar la discusión seriamente. Ojalá, ojalá, porque para eso sirve la ciencia, para aportar evidencia a políticas públicas, y queremos que así sea. Diego, muchas gracias como siempre, un placer. Un placer, muchas gracias a ustedes. Dos motochorros con mala suerte. Gracias. Gracias. Gracias.